Buenos días. Mi nombre es Pedro Roth. Nací en Budapest, Hungría. Mis padres eran Eugenio y Rosalía. Se habían casado siete años antes de mi nacimiento. Mi padre siempre había querido tener un hijo para poder jugar con él. Era dueño de un comercio textil y era un coleccionista característica que yo mantuve. Le gustaban mucho los artículos de porcelana, algunos de los cuales aún tengo en mi casa. En 1944, hace 80 años, los nazis invadieron Hungría y recredeció la persecución contra los judíos. Primero me enviaron a mí y a mi madre a una casa judía, pero luego nos enviaron al gueto. Ahí vivimos junto con la familia de mi madre, escondiéndonos en los sótanos para protegernos de la guerra. Y mi abuela salía a cocinar. Mi padre fue enviado a un campo de trabajo. Un día regresó para visitarnos. Mi mamá no lo reconoció al principio porque pesaba solamente 40 kilos. No quería escaparse del campo para que no castiguen a sus compañeros. Ese mismo día, los nazis ingresaron donde estábamos para buscar dinero. Un soldado me puso un arma en la cabeza, pero una sirena aérea sonó y me salvó la vida. Fue la última vez que vi a mi padre. Luego de la guerra, volvimos a nuestra casa que estaba destruida. Una hermana de mi madre se había ido a vivir a Transilvania, Rumania. Ahí nos mudamos, en una oficina del Joint, un sobreviviente de Omswitz nos reveló que a mi padre lo habían matado en las cámaras de gas con toda su familia. Estuvimos cuatro años viviendo en un departamento arriba de un restaurante creado por mi mamá en un club judío. Comencé nuevamente el colegio. En el club comencé a interesarme por el arte, particularmente la actuación. Además, en ese lugar había una especie de academia de bellas artes y muchos pintores le pagaban a mi madre con obras de arte. Uno de ellos me hizo un retrato y en el 2014 yo volví a Budapest, a Hungría, y encontré muchas obras de algunos de esos artistas exhibidas en los museos de Budapest. Más adelante viajamos a Israel, donde viví en varios kibbutzín. Si bien no dejaban ingresar ya menores de 17 años, mi madre mintió con mi edad para que pueda ingresar. En 1954 mi madre y yo fuimos a la Argentina, donde un primo de ella había logrado escapar con pasaportes falsos. Acá también vivía otro tío que había estado preso en Siberia y había logrado escapar hacia aquí. Así llegué a este país donde aún resido. Acá comencé mi carrera artística, primero como asistente de un fotógrafo húngaro que me inició en la disciplina, luego con el cine. Soy licenciado en realización cinematográfica de la Escuela Superior de Bellas Artes de La Plata y la pintura. Expuse en este centro cultural Kirchner, donde estamos, mi muestra 600 por 10 mil alusiva. La Shoah estuvo expuesta en el Museo del Holocausto de Buenos Aires, entre otros lados. Conocí y trabí amistad con grandes referentes de la cultura argentina. Jorge Luis Borges, Federico Peralta Ramos y Adolfo Villay Cazares, Raimundo Gleiser, Pierre Cantamesa y otros. Me volví completamente argentino. Por muchos años no conté mi historia. Fue cuando Helio Kapsuk me contó que iba a realizar una muestra en la AMIA de sobrevivientes que le respondí. Y a mí, ¿por qué no me avisaron? Y él me dijo, ¿y vos qué tenés que ver con eso? En ese momento me redescubrí como sobreviviente. Hoy estoy acá en esa condición. Cuando mi historia de mi familia, en este acto tan importante, enfrenté a ustedes. El arte y la cultura son herramientas que me han dado la posibilidad de relatar y de vivir a través de mis pinturas. Puedo contar, relatar lo sucedido, una forma de descarga a través de los recuerdos. Uno, un puente entre ese pasado y este presente. Quiero dejar un mensaje de recuerdo en estos tiempos del mundo tan sensible para el pueblo judío. Estar acá hoy en un acto valiente e imprescindible. Recordamos hoy las víctimas y los sobrevivientes con sus historias. Mantenemos viva la memoria para que nunca vuelva a suceder. Am Israel Jai. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!